Bien, lo siento, pensé que estaba grabando esta última parte, pero el caso es que subí ya el arma de Kelaka más 5 y agarré, bueno, me bajé por acá, ya saben lo típico, ¿no? Que te bajas por estas escaleritas, te metes hacia la derecha por el balcón ese y agarras el arco de gigantes. Pero eso, los siguientes dos capítulos van a ser prácticamente Orstein y Smoke, lo que dure la pelea, me da igual, y el siguiente va a ser Gwyndolin, que Gwyndolin necesitaba el anillo, pero no me acuerdo dónde está el anillo, no, 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 no tengo el anillo, no me acuerdo dónde está, bueno, entonces no, el siguiente va a ser Orstein y Smoke y ya veré dónde está el anillo, así que nada, eso, vamos dejando por acá ya con nuestra arma definitiva, al menos por ahora, que igualmente también tengo que hacerla de Priscila porque esta es de fuego y evidentemente no voy a poder pegarle a todos los bichos con esto. Vamos a rescatar a nuestra querida guardiana, ¿eh? Y va a ir al asesino de la guardiana de Fru. Va a ir al culpable como espíritu de venganza. A ver, es una pelea bastante hinchabola, sobre todo por los magos, el maguito ese que está ahí, no por otra cosa. Funda el culpable, el Autric invadido. A ver cómo lo hacemos, a ver si la espada nos da. ¿Vas a tirar para las escaleras? Porque es como la forma fácil de matar a estos tres tontos. ¡Guau, guau, guau! ¡Pero qué reventado que le pegué a ese mago! No sabe ni dónde se sentó. Uy, al Autric no le quito tanto, ¿eh? Vale, muerto el primero. Es que esto de tarjetear es una putada. ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, Autric, le ve! ¡Anda! ¡Vale! ¡Ah, es que la lanza, de verdad! ¡Qué asco que da! ¡Ah, que no tengo estos! ¿Verdad? Se me olvidaba por completo que los tengo limitados. ¿Te moriste? Vale, te moriste. Ahora solo falta el tonto esto. Recuerda de represaria, el culpable, no sé qué. Ah, regresando. Recuerda de represaria. Ah, pues ya. Solo por matar. Pensé que los tenía que matar los tres. Ah, rip. Ya él sabía que hubiera intentado matar al de la lanza primero. Bien, anillo de favor y protección. El anillo más roto del juego, definitivamente. Alma guardiana de fuego y humanidad. Vamos a ponernos este anillo. Este anillo tiene la peculiaridad de que... ...se rompe si no lo quitamos. Así que, bueno, ya va a estar por siempre para ese slot. Ahora debería de poderme meter una armadura mejor. Lo que pasa es que no sé qué armadura podría estar mejor, la verdad. 45, 12... Orsen y Smog lo vamos a hacer como podamos. Sinceramente no me voy a preocupar mucho si mato uno u otro. Es un dolor de wasp ponerse a pensar en eso. Ay, ay, vamos a ver qué pasa. Uy, el Lorde no me lanzó la skill rocha, eh. Ah, no, ahí viene. Viene super bugueado. Ay, que venía super bugueadísimo el perro. Yo creo que es más fácil matar a Orsen que a Smog. A ver si me da tiempo porque es que... 133, ah. Por lo menos cuando el Orsen se las viene a dar de Sonic. ¿Cuánto le quita a Smog? Bueno, ahí viene el Orsen. Uy, uy, calmaditos, calmaditos. 190, creo que le estaba quitando 130 a una mano, ¿no? Vamos a probar otra vez. Pero es una de las estrategias a veces, pues, esperar a que Orsen venga acá, por sí solo. Lo problema es cuando te empiezan a lanzar rayos láser. Sí, 130, le quito 60 más a dos manos. Ahora sí que siento que estoy quitando más a dos manos, no como con la otra. No, vamos con tranquilidad. No me apetece repetir mucho este bot, la verdad. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Sonic. Bueno, pues ya lo vamos por la mitad de la vía. ¡A Orsen! Uy, uy, pensé que era el Sonic, perdón. Ahí viene Sonic. ¡Tun, tun, tun! Eh, pues lo reviento, eh. Poca broma, pero la espada es buenísima. Yo creo que una más que se nos lance y si Smog no está cerca, lo mataron. Eh, miedo me da, la verdad. ¿Alguien se rió? No sé qué pasó ahí. ¡Vamos, Orsen! Haz lo que tú solo sabes hacer, eso. Una lástima que Smog estuviera ahí cerca. Yo no estaba muerto Orsen. Bueno, en todo caso ya... Orsen está muertísimo a la siguiente. Ahí viene. Ahí viene, ¿no? Ahí viene. ¡Uy, uy, uy! ¡Calmado! ¡Smog, por favor! ¡Para acá viene! No es tan difícil. Sinceramente siento que es peor Orsen con electricidad. Y para sacar el 100% de los goles del juego hay que hacerlo. Es un asco. Orsen con electricidad es que va a poder asco en el mundo. Pero bueno. ¡Ay, dónde me dejaron! ¡Qué mamones! ¿Dónde me dejaron al lado del boss? Vale. Hace otro ataque, ¿no? No, no hace otro ataque. Es que hay uno que es un daño en área en electricidad. No sé cuál es. Ese es el problema. No sé cuál de todos es. ¡Ah, no! Lanzaba bolas de electricidad, ¿no? Sí, creo que era bolas de electricidad. Sí, sí, sí. Creo que era bolas de electricidad. Yo creo que me mete un martillazo de esos con electricidad de los... Ese no era el que quería decir, pero bueno. ¡No! 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 ¿Qué es este RNG? No me lo creo. Yo creo que va a ser más fácil pegarle así a Mele. Tal por lo que estoy viendo el ataque... El martillo no es tan difícil de esquivar. ¡Casi me pega! Voy a colarme de este trocito de vida porque es que tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo muchísimo, muchísimo miedo. Voy súper calado en este momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Como que ahí estuve al filo por jugármela. No sé muy bien, ¿eh? Creo que estaba al filo del... Del... Del daño en Aries. Humanidades... Por acá debería de haber un set. En un cofrecito, creo que era. Menos de que le esté confundiendo con el Dark Souls. Pero... No creo. Era el set del espinazo, ¿no? Ah, vale. Ahí está. Ah, no. Era el del Outret. Ok. A ver, ¿cuánto pesa ese? Pesa 11. Es que creo que no. Es que no puedo llevar nada. Estoy jodidísimo de... De más peso. Y sí que necesitaría meterme... Vale, sí. A ver. Vamos a subirnos el peso y así o así. Así o así. El peso. Yo creo que vamos bien de daño. Porque al final del día yo quiero suponerme la armadura de latón. Me hace ilusión, vamos. Así que nada. Para la waifu de Waffles. Hola, querida. ¿Cómo estás? Ok, bebé. Todo lo que tú digas. Oh, Chosen Undead. ¿Quieres ser mi sugar, mami? Soy Gwynevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day, Father has formed in obscurity, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Nosotros sabemos que eso no va a pasar, querida. Ella macerá solo mía y para mí. Thou shalt ender this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Oh, Chosen Undead. Thou hast journeyed. Hacer juramento, ¿hola? Since the day, Father, once and as you've been here. Vale, no nos doy si nada. Aquí no pasa nada. Now thou shalt go forth, Chosen Undead. May thou be one of the Sunlight. Bien. Por ahora no tenemos nada más que hacer. Bueno, si mentiras. Tenemos el mundo pintado de Aremis. Me puedo teleportar al Santuario de Laza. Ah, mira, me puedo teleportar sin que esté la... La guardiola, ¿no? Vale, como para que el capítulo quede un poco más larguito, vamos a... A seguir con las misiones principales. Pues... Bueno, un segundito, espérame, si me... Vamos a reír a nuestra querida bebé. Querida y hermosa guardiana de fuego. Ahí está, de volver. Oh, me asustó. ¿Quién lo diría? Gracias. No pasó nada, querida. Soy Anastasia, de Astora. Ahora puedo continuar mi trato como guardiola. ¿Por qué querida te dejo sola? Pues eso. Vamos a hablar entonces con... Con, 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 con... ¡Liz Mayer! La verdad es que sí, bro. No, 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 no Ay, quería sentarme así. Bro, deja de sentarte y déjame quitarle de mi tierra fuerza. Ahí está. De verdad, si me ir, no me... Ahí está. Ahí estás. Ahora acá dice que va a bajar, prácticamente va a bajar y salir. Y Logan, bueno, vamos a ver con el pendejito este. ¿Qué onda, bro? Oh, hola, ¿qué tal? No, 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 no... La vida no es todo, no franques con el regreso. Vamos a hablar con la serpiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!